La falta de algunos consensos entre municipalidades y transportistas extrourbanos de rutas cortas. La gremial de transportistas señaló que buscarán a través de la Comisión Presidencial del Diálogo reunirse con autoridades para restablecer el servicio este 11 de septiembre. El representante de la gremial de rutas cortas señaló que son más de mil unidades las que transitan entre municipios del área central. Pero al carecer de algunos consensos ante la implementación de protocolos de bioseguridad podría traerle sanciones una vez reactiven operaciones. Hace una semana la Dirección General de Transportes indicó que son la única entidad facultada para autorizar el servicio de transporte exurbano de rutas largas y cortas.